Ya está en Tegucigalpa, Honduras, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Marisa Matías, quien cumple una agenda de encuentros con los actores de las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo este 26 de noviembre. El presidente Juan Orlando Hernández recibió a la jefa de la misión de la Unión Europea. También está previsto que la eurodiputada se reúna con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Honduras. La Unión Europea anunció que enviará una misión de 72 observadores electorales. Se espera que, aparte de estos observadores de la Unión Europea, más de 28.000 personas trabajen como observadores en las elecciones generales de Honduras. Una semana antes de las elecciones, llegarán los seis expresidentes que confirmaron ya su participación como observadores en las elecciones presidenciales de Honduras de noviembre próximo. Se trata de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Ricardo Lagos de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia, Felipe González, expresidente del gobierno español, y los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox. Todos confirmados por el propio Tribunal Supremo Electoral de ese país. También está confirmada la presencia de observadores de Estados Unidos, de Naciones Unidas, de la OEA, además de 9.000 observadores de organizaciones nacionales. Los hondureños elegirán este 26 de noviembre un presidente y tres vicepresidentes, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 diputados al par latino.